El aroma siempre ha sido en relación con decirle a un amor muy fuerte por la música tradicional, especial de México, pero de toda Latinoamérica, para nosotros es nuestra alma, es nuestra razón de ser, es lo que nos une como músicos, como personas. Yo creo que la tradición latinoamericana en términos de música y cultura es de la más fuerte del mundo y hay una honestidad dentro del portuero latinoamericano que para nosotros nos da una plataforma para expresarnos, para vivir, para sentir, para ver el mundo. Sueños de corazón y desde que empezó la Santa Cecilia, nos juntamos con este deseo de hacer música, de experimentar con géneros musicales, de no como encasillarnos en un género o un estilo de música, sino simplemente queríamos ser libres en nuestra manera de crear música, siempre muy arraigados a la música tradicional mexicana, la música tradicional latinoamericana, pero de hacer las formas a nuestra manera, con mucho corazón, con mucho respeto también, pero de crear y de hacer y de contar nuestras propias historias. Así que, ya, somos buenos. Ahora, con esta presentación aquí en el Auditorio Bebé, estamos como cerrando esta etapa de cuatro copas, este disco, esta experiencia que tuvimos ahí en la pinca del Cozano, y ya hemos estado escribiendo canciones, ya vamos a entrar al estudio, grabar un disco nuevo que viene con muchas canciones propias, canciones escritas por nosotros, y creo que regresamos a nuestras aldadas, de hacer música como queremos, de experimentar, de mezclar géneros, así que no se me preocupe que también vamos a seguir en eso, de la búsqueda de nuestros sonidos, de nuestros sonidos como la Santa Cecilia, de lo que expresamos, de nuestras letras, de nuestras melodías, de nuestra forma de explorar la música. Simplemente que cuatro copas es una manera de nosotros como que dentro de la Santa Cecilia seguiremos escribiendo nuestra propia música, mezclar, mezclar géneros, pero siempre hay algo en nuestro corazón que queremos regresar a casa, queremos regresar al folclor, a la tradición, y creo que esos son caminos que queremos unir dentro de nuestra carrera como la Santa Cecilia, así que no se preocupe que viene más música experimental, ¿no? Es las dos, creo que es lo mismo, y para nosotros vivir la música, haber formado esta banda con sueños de irnos en un viaje, en una aventura musical, ¿no? Sí de lograr metas, pero de ir a conocer otros lugares, de que la música nos llevara a otras ciudades a conocer otros músicos, a vivir experiencias, a... eso yo creo que es lo que alimenta el alma de la Santa Cecilia y esos detalles de compartir la mesa en Alaska y extrañar la comida, ¿no? Mexicana, este... pero también de ir a escuelas, ¿no? A visitar jóvenes, estudiantes, a compartirles nuestras historias y ver sus caritas y ver que a lo mejor hubo una conexión ahí, esos detalles también siguen como que alimentando nuestra alma y siento que nosotros vivimos los momentos todos, o sea, no es mi felicidad simplemente subirme al escenario y cantar y ser un artista de escenario, sino esas cosas, esas experiencias, esas conexiones con la gente, este... que te lleva el camino y esta aventura de andar en la música, ¿no? Creo que eso es lo que nos sigue alimentando el alma y yo siempre busco conectar, ¿no? Con donde estoy, ¿no? Y no nada más que hacer como de un lado a otro, sino realmente estar en el lugar donde estamos, ¿no? Como ayer estuvimos... ayer llegamos, ayer estuvimos en la UNAM con los estudiantes, este... compartiendo el documental que se llama Alma Bohemia y de ahí fuimos a a comer bien rico con unos amigos y ahí nos fuimos a Chazatlán a ver a otros amigos grandes músicos, tocar rock and roll en blues y de eso me alimenta esos momentos, esos detalles, ¿no? Que siento que le dan también a lo que vamos a poder compartirle a la gente el sábado en el auditorio de Bebe, ¿no? Te preguntas todo eso y dices, ok, ¿ahora qué vamos a hacer con eso, oye, no? Y ya vamos a regresarlo, ¿no? Al público.